Buenas, soy Carmona Villarta y aquí os traigo una envasadora al vacío de Silvercrest. Es una envasadora al vacío que trae el Idle a un precio muy económico, 34,50 me parece que estaba. Y bueno, os la enseño un poquito, ¿vale? Aquí tiene la banda de cierre hermético. Esto sería la cámara de vacío. Esto de aquí tenemos un botón de stop. Y tenemos el de sellado. Y el de hacer el vacío. ¿Vale? Es muy pequeñita, muy compacta, como podéis ver. Siempre aquí te traen las dos marquitas. Cuando metamos la bolsa hay que ver los dos clips, ¿vale? Aquí tienes dos botones de presión que aprietas y se ha dado. Bueno, pues vamos a proceder a envasar el vacío un poco de coliflor que tenemos ahí, que ya se estaba poniendo un poquito mala. Yo he cortado antes, previamente, un cacho de bolsa. Vienen en rollos de 3 metros. Tenemos varias medidas. Yo he comprado, también nos suministra Silvercrest. Yo he comprado este y luego otro un poquito más pequeño para cosas más pequeñas. ¿Vale? Bueno. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a sellar primero. Vamos a hacer lo que sería la bolsa. Lo apoyamos aquí en lo marrón. Yo lo suelo apoyar en la esponja. Lo apoyo ahí. Sujeto un poquito la bolsa. Así, cerramos. Como bien he dicho antes, cuando haga el clic, estaría. Y le damos al botón rojo para hacer el sellado de uno de los laterales de la bolsa. Bueno, ahí vemos que se ha apagado. Y ahora vamos a proceder a retirar lo que es la bolsa ya sellada por una parte. Abrimos, como he dicho aquí, en el clip. Muy bien. Y, como podéis observar, se queda totalmente cerrada y sellada. Ya tendríamos el culo de la bolsa hecho. ¿Vale? Pues ahora vamos a proceder. Aquí tenemos la puliflor que la ha hecho cachitos. Vamos a proceder a introducirla en la bolsa. Con mucho cuidado para que no se estropee la comida. Esto también es muy práctico por si quieres, no sé, por ejemplo, adobar algo rápido. También viene muy bien. Lo metes aquí en el adobo, lo envases al vacío, lo dejas en el frigorífico media horita, una hora, y lo tienes adobado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo en estas rendijitas, si podéis observar bien. Si no, no va a servir en el vacío, ¿vale? Sería justo en el centro de esta hendidura. Se mete la bolsa. Ahí. Hay que dejarla ahí. Si no, no va a funcionar bien, ¿eh? Ya hemos hecho varias pruebas. Y tiene que ser ahí. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Lo accedemos a cerrarla. Como he dicho antes, los dos clips. Y le damos al botón verde que es el que va a hacer el vacío de la bolsa. Luego ella sola, si sale bien, debe de cerrarse y sellarse sola. Vamos a ver si lo hemos puesto bien. Como podéis ver, está haciendo el vacío. Está sacando todo el aire. La máquina va cambiando de sonido. Eso quiere decir que está absorbiendo todo bien. Ve, ya ha cambiado. Pasa el rojo. Autosella la bolsa. Y ha apañado. Ahí tenemos el cierre. Y como veis, todo libre de aire. Envasada al vacío perfectamente. Bueno. Y esto ha sido todo. Espero que os guste. Y bueno, os traeré más inventos de SilverCraft, de Lidl. De esta marca que para mí, pues, muy bien. Muy contento. Hasta luego.